Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy, como siempre, vamos a hacer un nuevo tutorial. Le ha tocado a este hermoso arete, chicas. Miren qué bonito, qué colorido. Lo pueden hacer en un solo tono o lo pueden hacer en una variación de dos tonos. Esta basecita que tenemos arriba, el enganche, es en oro laminado. Siempre les digo que utilicen o sus enganches en oro laminado o en golfir. Por la parte de atrás, tiene una muy bonita terminación. Por la parte de adelante, ni se diga. O sea que es un trabajo que espero tenga muchas salidas para ustedes. Si lo utilizan también, este también lo pueden utilizar como dije. Y pueden hacer un juego de tres. Los materiales que vamos a estar utilizando para este tutorial es Mostacilla número 11 Déjenme enfocarlo. Mirenlo acá. Mostacilla número 11 En color dorado. Estos iconos Color azul Transparentoso Esos son número 6. Estos cristales Números son 6 también. Un rivoli Número 14 Mirenlo acá. Cristales Número 4 Mostacilla dorada número 8 Y vamos a estar utilizando hilo Fallen Line Una aguja Y esto es todo lo que vamos a utilizar Aparte de nuestra basecita Para este tutorial. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es Vamos a tomar Miren acá 18 Mostacillas Número 8 Las voy a estar llevando Hasta el final del hilo Y aquí Simplemente vamos a hacer Unos nuditos simples Miren Yo las estoy llevando Al final del hilo Y aquí voy a hacer Unos nuditos simples Para ajustar Mirenlo acá 18 Mostacillas Bien Inmediatamente ya yo haya hecho Mis nudos simples Voy a movilizarme Por algunas mostacillas Bien Y ya luego vamos a empezar a hacer Como una especie de calerita Yo me voy a movilizar Por estas mostacillas Para no quedarme exactamente Donde hice los nudos Sino en otra mostacilla Que no sea esta Mirenlo acá Entonces acá yo voy a empezar A hacer como una especie De calerita Como si estuviéramos Haciendo la técnica ladrillo Como si estuviéramos O no Vamos a utilizar La técnica ladrillo En esta parte Para hacer una escalerita Hacia arriba Entonces yo voy a tomar Una mostacilla Miren Voy a tomar Una mostacilla Y la voy a introducir Por el lado contrario De esta mostacilla Donde yo estoy Señores No se fijen En mis uñas Que están horripilando Porque me puse Algo en el pelo Y se me mancharon Y esto lo voy a hacer Hasta tener tres Nuevamente Déjenme se lo enfoco Tomo una mostacilla La introduzco Por detrás De la mostacilla Donde estoy Me va a quedar Me va a quedar En la parte de arriba Miren Y nuevamente Entro por la mostacilla Esto es para ajustar Ahora yo voy a bajar Voy a hacer lo mismo Voy a hacerlo Pero vía contraria Yo estoy aquí arriba Y voy a empezar a bajar Por las mostacillas Miren Yo introduzco Del lado donde estoy Por la mostacilla siguiente Que me queda debajo Y vuelvo a hacer lo mismo De este lado Voy a introducir Por la siguiente Que me queda debajo Y lo mismo Hasta llegar al final Miren Me voy a movilizar Dejando una de por medio A la siguiente mostacilla Miren Yo voy a dejar Yo estoy acá Voy a dejar Esta de por medio Y voy a pasar A la siguiente mostacilla Y voy a hacer Lo mismo Voy a ir colocando De una en una Hasta formar Esta calerita Bien Tomo una mostacilla Introduzco Por la parte de atrás Contraria a mi hilo Me va a quedar En la parte de arriba Derechita Voy a introducir Por la misma mostacilla Nuevamente Por la que coloqué Voy a introducir Por la mostacilla Que coloqué Ahora si ya se enfocó Y voy a hacer lo mismo Voy a tomar Otra mostacilla Bien Y voy a entrar Por el lado contrario Me va a quedar Nuevamente En la parte de arriba Voy a entrar Por esta misma mostacilla Nuevamente Y voy a hacer Lo mismo Esto lo voy a estar haciendo Hasta completar Toda la vuelta Dejando siempre Una mostacilla De por medio Antes de empezar La siguiente Escalerita Bien Y para bajar Es lo mismo Disculpen Aquí se me enredo Con el arete Denme un momento Ya lo quito Ahora si Voy a empezar A hacer lo mismo Para bajar Voy a ir bajando Por las mostacillas Estoy de este lado Voy a introducir Por la mostacilla Que me queda debajo Y así Hasta llegar A la parte de abajo Bien No importa Que le quede así Curviado Porque ella Se va a enderezar ¿Ven? Entonces aquí Voy a entrar Por la mostacilla Voy a pasar Una mostacilla Y en la siguiente Es que voy a trabajar Es intercalando Dejando una De por medio Voy a hacer lo mismo Hasta completar Toda la vuelta Miren Llego aquí He completado Toda mi vuelta Ya tengo Mi nueve Escalerita Son 18 mostacillas Dentro Dejando una de por medio Me tienen que quedar Nueve Entonces Que voy a hacer Voy a estar tomando Una de mis cristales Número 4 Y la voy a estar pasando De la parte de arriba De mi escalerita A la siguiente Miren De punta a punta Tomo un cristal Número 4 Y de punta a punta Lo voy a ir pasando Y esto lo voy a hacer Hasta encerrar Completamente Bien Ya aquí he colocado La última El último cristal Miren como me queda Entonces Que voy a hacer Voy a poner mi riboli En la parte central Y voy a ajustar Lo coloco Y ajusto Y miren como me queda Encerrado totalmente Miren que bonito se ve Ya desde ahora Se ve precioso Voy a pasar Por todos Los cristales Y las mostacillas Para ajustar Ven Y luego de esto Vamos a empezar A hacer el diseño Bien Ya acá acabo de pasar Mi hilo Por todos Los cristales Y las mostacillas Entonces Voy a empezar A bajar Por las mostacillas Número 8 Hasta llegar Al final Miren Yo voy a empezar A bajar Como hicimos Cuando bajamos La escalera Ir pasando De mostacilla En mostacilla Hasta llegar Al final Mirenlo acá Lo voy a voltear Para que lo puedan ver Aquí el Efecto espejo No me deja Que se vea muy bien Pero miren Yo bajé Y entré Por alguna De las mostacillas Y que yo voy a empezar A hacer Yo voy a empezar A hacer Este diseñito Que tengo Aquí adentro Que no es más Que la técnica Peyote Yo voy a estar Poniendo Una mostacilla Dejando Una de por medio Pasando de una Mostacilla A la siguiente Estas son Mostacillas Número 11 Yo voy a estar Tomando una De acá A la siguiente Voy a pasar Dejando una De por medio Ustedes lo van A ver ahora Miren Yo voy a pasar Mi mostacilla De esta A la siguiente A esta Ven Y voy a dejar Una De por medio Y voy a colocar Mirenla acá Ven Y voy a ir Haciendo esto Hasta dar Toda la vuelta Voy a tomar Una mostacilla Número 11 Y de esta Mostacilla A la siguiente La voy a poner Dejando una De por medio Este arete Es bastante Facilito Señores Chulísimo Precioso Pero muy Muy fácil Disculpen Se me enredo Acá un poco Dame un momento Ellos se quieren Como que unir Yo no entiendo Vamos a ver Ahora si Mirenla acá Nuevamente Tomo Una mostacilla Número 11 Y de esta Mostacilla A la siguiente Voy a pasar Dejando una De por medio Y esto Lo voy a hacer Hasta dar Toda la vuelta Bien Miren Yo acá He dado Toda mi vuelta Y voy a Pasar A una De las mostacillas Número 11 Déjame ver No En esta No En la anterior Porque Aquí se ve El hilo Por fuera En la anterior Vamos a devolvernos El efecto Espejo Del arete Me obstruye Mucho La visibilidad Pero Vamos a ver Cómo Lo hago Yo voy a Entrar Por esta ¿Ven? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Lo mismo Que hicimos Hasta ahora Vamos a poner Una mostacilla Número 11 De mostacilla A mostacilla Solamente Por las Número 11 ¿Ven? De una mostacilla A la otra Vamos a poner Una número 11 Para hacer Este efecto ¿Ven? Esto no es más Como les dije Anteriormente Que la técnica Peyote Esto es lo que Hacemos Cuando encerramos Un riboli Entonces Yo voy a estar Haciendo esto Hasta completar Todo el círculo Y vamos A seguir trabajando Bien chicas Ya como ustedes Vieron Aquí tenemos Toda nuestra Vuelta Completada Entonces ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a subir A mis mostacillas Número 8 Se desenfoca Un poco Por el efecto De espejo Chicas Pero yo lo voy A enfocar ahora Denme un segundo Que aquí está Un poquito duro Ya Ok Vamos a subir Por las mostacillas De igual manera Hasta llegar A las mostacillas Número 8 ¿Ven? Yo lo que estoy haciendo Es que estoy subiendo Por las mostacillas Sigo subiendo Por las mostacillas Hasta llegar A la parte de arriba Cuando estemos En la parte de arriba Vamos a empezar A encerrar Algunos De los cristales Miren Yo estoy aquí En la parte de arriba En esta mostacilla No importa En cual usted quede Es lo mismo Yo estoy En la parte de arriba En una mostacilla ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a tomar ahora Cuatro mostacillas Número 11 Yo estoy acá Voy a tomar Cuatro mostacillas Número 11 Ya hice todo en el cerrado Subí Y estoy en una mostacilla Número 8 Ahora Esa cuatro mostacillas Número 11 Yo la voy a pasar Usted va a ver ahora Miren Yo estoy en esta mostacilla Y voy a pasar a la siguiente Con mis cuatro mostacillas Número 11 De acá A acá Mirenlo acá Cuatro mostacillas Número 11 Para hacer Lo que es el diseño De la parte de arriba Miren Que bonito se ve Entonces Luego que yo haga esto Yo voy a pasar Por dos cristales Hasta llegar A la próxima mostacilla Número 8 Miren Yo estoy pasando Por este Y por este Hasta llegar A esta mostacilla Y aquí Voy a hacer Lo mismo Pasé Trabajé en esta Pasé esta Pasé esta Y en esta voy a trabajar Voy a tomar nuevamente Cuatro mostacillas Número 11 Y la voy a estar pasando De esta mostacilla Número 8 A la siguiente Ven Lo mismo que hicimos Lo voy a pasar A la siguiente mostacilla De acá Y voy a hacer Lo mismo Voy a pasar Por acá Voy a hacer Mi diseñito De la parte De arriba Y voy a pasar Nuevamente Por dos cristales Hasta llegar A la próxima Mostacilla Miren Paso por un cristal Por el siguiente Hasta llegar A la próxima Mostacilla Y aquí Voy a hacer Lo mismo Voy a tomar Acá Cuatro mostacillas Número 11 Y le voy a hacer El mismo diseño A este cristal Así como están Estas Son tres Solamente Trabajamos En tres cristales Nuevamente Tomo cuatro mostacillas Número 11 Y voy a pasar De esta mostacilla A la siguiente Dejando el cristal De por medio Miren Mirenlo acá Cuando ya tengamos Nuestro diseño En la parte De arriba Terminado Con nuestras Mostacillas Miren que bonito Se ve Ya hasta aquí Incluso Podrían utilizar Esto como una base De la parte De arriba De un arete Ya solamente Con esta estructura Terminada hasta acá Pero yo voy a terminar El arete Voy a bajar Por mis mostacillas Número 8 Nuevamente Hasta llegar A la número 2 Ven En la segunda En esta es que Yo voy a estar trabajando No precisamente En esta Porque tiene que ser Uno de los lados Yo voy a seguir bajando Para llegar Al otro lado Usted va a ver Miren Para yo poder hacer Este efecto Con las piedras Lo hago En la segunda Mostacilla Todo esto Se va a trabajar En estas Segundas Mostacillas Por eso Es que he bajado No en la última Sino en la segunda Señores En esta Bien Ya que he recalcado Esta parte Vamos a pasar Al otro lado Porque en este Es que yo voy a trabajar En esta fila En esa que está ahí Entonces yo Que voy a hacer Me voy a ir hasta allá Voy a entrar Por mi cristal Y voy a llegar Hasta la mostacilla Miren Ok Aquí yo voy a bajar Nuevamente A la número 2 Y ahora si De acá Porque tiene que ser En la fila Donde termina El diseño Ven En una de las filas Donde termina el diseño Que vamos a trabajar Y de esta Que está aquí A esta Dejando una fila De por medio Vamos a colocar Vamos a colocar Mirenlo acá Tomamos 2 Y una mostacilla De los iconos 2 iconos Y una mostacilla Y lo vamos a pasar Como les dije De esta número 2 Dejando esta fila A la siguiente Para crear Este efecto Acá está colocado Ven Entonces acá Acá yo voy a tomar Para completar Un cristal Número 6 Rojo Que va En este centro Mirenlo acá Un cristal rojo Número 6 Va en esta parte Y luego Vamos a hacer Lo mismo Que hicimos Ahora Vamos a tomar 2 iconos Y una mostacilla Número 8 Y la vamos a pasar De una fila A otra Dejando una De por medio Y esta secuencia La vamos a seguir Hasta dar Toda la vuelta Bien Yo acá he dado Toda la vuelta Y me he colocado En una mostacilla Número 8 De la que están arriba Entre los dos iconos Y voy a tomar Una mostacilla Número 11 Y un cristal Y la voy a estar pasando De esta mostacilla A la primera Que está ahí La que está dentro De los dos cristales Ven En esa es que voy a trabajar Simplemente voy a entrar En esa mostacilla Ok Aquí se lo enfoco Miren De la mostacilla Que está en el centro De los dos iconos Hasta la mostacilla Que está en el centro De los dos cristales Voy a colocar Una mostacilla Número 11 Y un cristal Ven Y así Tiene que verse Nuevamente Voy a ir pasando Por los cristales Y las mostacillas Hasta llegar Al otro lado Donde está El otro Y los otros iconos Para posicionarme En la mostacilla Que está en el centro De los dos cristales Y aquí lo vamos a hacer De forma contraria Vamos a estar tomando Primero el cristal Y luego Disculpen Primero la mostacilla Y luego el cristal Y lo vamos a estar colocando Lo único que lo vamos a hacer De forma al revés Tomamos el cristal Y la mostacilla Y lo vamos a pasar Por el cristal Por la mostacilla Que está Entre los dos iconos Ven Y ahora vamos a hacer Lo mismo Colocamos Lo hicimos Vía contraria Y ahora No vamos por Las mostacillas Y los cristales Hasta llegar A la mostacilla Que está dentro De los dos iconos Y hacemos Lo mismo Pero contrario Es bastante facilito Señores Yo le dije Que este arete Es muy fácil Las secuencias Son muy cortas No hay que poner Una secuencia De muchos materiales Sino que son Bastante cortitas Las secuencias Y bastante fácil El trabajo Entonces aquí Hacemos lo mismo Tomamos Una mostacilla Y un cristal Y lo vamos a colocar En la siguiente mostacilla Que está Dentro de los dos cristales Cuando ya hayamos Hecho esto Vamos a ir bajando Por las mostacillas Hasta posicionarnos En la mostacilla Que está Entre el cristal Y el icono Miren Acá es que Nos vamos a posicionar Y de acá A la siguiente mostacilla De esta a la siguiente Vamos a hacer Este diseño Este diseño Que vamos a realizar ahora Y para el mismo Vamos a estar tomando Dos mostacillas Número 8 Y siete mostacillas Número 11 Primero Una mostacilla 8 Mirenlo acá Entonces Ahora vamos a estar Pasándola De esta Mostacilla Número 8 A la mostacilla Número 8 Que está En el centro De los dos iconos Ven De donde estoy A la mostacilla Del centro Desde acá Hasta acá Y la voy a estar Cruzando Y va a quedar De esta forma Y nuevamente Vamos a hacer Lo mismo Vamos a tomar Una mostacilla Número 8 Siete mostacillas Número 11 Y una mostacilla Número 8 Vamos a hacer Lo mismo Ven Yo estoy colocando Por la mostacilla Que me queda Del centro A la que me queda En el lateral Del icono Ven Entonces que voy a hacer El cristal No lo lleva Entonces voy a pasar El cristal Hasta la siguiente Mostacilla Y voy a estar Haciendo esto Hasta dar La vuelta completa Solamente Por los iconos Bien Ya cuando hayamos Hecho todo esto Lo que vamos a hacer Ahora es poner Nuestro cierre Y para el cierre Vamos a utilizar Diez mostacilla Número 11 Y una mostacilla Número 8 Ya que he colocado El cierre Chicas Entonces que vamos a hacer Vamos a reforzarlo Vamos a pasar Nuestra aguja Nuevamente Por cada una De las mostacillas Para hacer Lo que es Un reforzamiento Y ya solamente Nos faltaría Colocar el cierre Y hacer unos nuditos Simple Para finalizar Nuestro trabajo Me encanta Como se ve Este arete Chicas Recuerden Que tenemos El grupo De Facebook Donde nos comunicamos Siempre Pueden darme Sugerencias Y ahí también Nos ayudamos Y apoyamos Con nuestro trabajo También me pueden mandar Fotos De su trabajo Que hayan hecho También está La página de Instagram Si usted no utiliza Facebook Y de todas maneras Quiere comunicarse Conmigo De esa forma Y por esa vía Lo puede hacer Espero verla En un próximo video Chicas Esto ha sido todo Por el video De hoy Espero que le haya gustado Que lo pongan En práctica Y también Espero verlas Por mis redes sociales Así que nos vemos En un próximo video Bye Bye